Es un evento que nos ha hecho, más bien, un entrenamiento de la celebración de los 40 años de Cruz Jorá. Entonces, nos queremos dar una forma u otra, mostrar al pueblo cuánto equipo nos tiene para prepararnos para hacer una calamidad, un desastre. Con los que nos llamamos, un evento, una actividad con Cruz Jorá para la ayuda de un auxilio. Entonces, también, me explico que la Cruz Jorá está en la mayoría de las actividades de fútbol para el primer auxilio. Pero, me quiero hacer una ponencia, si cualquier organización que pide ayuda para la Cruz Jorá, por favor, le damos una luna más o menos para adelantar. Y, por favor, me trajo voluntario. Durante la semana, es muy difícil, por favor, a gente no tiene trabajo. Este weekend es un poco más fácil, pero también tenemos que tener en cuenta, que hay gente que está arriba, un esquema, vamos a ir a un hospital, ciertas cosas, ¿eh? Nosotros mismos, para que no nos damos asistencia como Cruz Jorá, para que no nos damos asistencia en la Cruz Jorá, para que nos damos un expediente o que nos damos a la Cruz Jorá, para que nos damos otra organización voluntaria. Lo que nos damos a nosotros mismos para el Burreiro. pero nos pasan cerca en la Cruz Caracalla de Rafaela, en el cerro de Chihuahua, desde el interior para arriba, entonces no tienen nada que poner en un papel, no se abrir para todo el mundo, para todo el mundo está sintiendo que no pueden ayudar al pueblo, que no pueden ayudar, que no pueden ayudar, que no pueden ayudar a cualquier otra forma de ayudar. Gracias por la Cruz Caracalla, gracias al pueblo de Bosnia.